¡Oh, Señor de los Milagros! Señor de los Milagros Una PM por sesión con la imagen del Señor de los Milagros desde límites de la vereda Bosque, Los Puentes, hacia el Santuario del Señor de los Milagros. Rey de reyes, Señor de señores Dos y treinta PM, celebración eucarística en honor a nuestro Señor de los Milagros y preostos, todas las familias de la vereda Los Puentes, presidida por el párroco Jesús Antonio Gil Loaiza. ¡Oh, Señor de los Milagros! 4 PM, Gran Campeonato de Bolirrana con premio Sorpresa 5 PM, Maratón Carranguero, amenizada por la agrupación musical Aires del Castillejo Aires del Castillejo 7 PM, Pólvora, Ripa, Sorpresas, premios de los diferentes eventos 8 PM, Gran Verbena Popular, amenizado por la agrupación Bailazón Show Hola mis amigos, los saluda su agrupación Bailazón y estaremos este 24 de septiembre en la festividad en honor al Señor de los Milagros en la vereda Los Puentes del municipio de Umpita Allá nos vemos, estaremos con todos nuestros éxitos una invitación que hace la Junta Organizadora y la comunidad en general Allá nos vemos, ¡arrumbi al parejo! Alternando con el DJ Ferney JR y rumba hasta el amanecer DJ Ferney JR ¡Hey, hola que tal familia de la vereda Los Puentes en Umpita Boyacá! Soy el DJ Ferney JR y la gran invitación es para el próximo sábado 24 de septiembre celebrando la fiesta en honor a nuestro Señor de los Milagros con todo mi show de mezclas, animación y efectos especiales ¡Vereda Los Puentes! ¡Ahí nos vemos! Ferney JR Allí también encontrarás los diferentes platos típicos de la región y bebidas al gusto Invita a Junta Organizadora, Santuario del Señor de los Milagros Juntas de Acción Comunal, Vereda Los Puentes Comunidad en general, Administración Municipal y colaboradores Eches a la rueda adicta y de paso a la goza adicta La vereda Los Puentes, Tierra de Labranza y Gente Trabajadora ¡Los espera! ¡Oh Señor de los Milagros!